¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal de Trevander, Comunicaciones vs. Acapada. Pensando en el próximo clásico de comunicaciones, el Moyo cree que se disputará mucho en el cruce contra los Rojos. Uribeira, su Moyo de Comunicaciones es el último guatemalteco en una competencia internacional. Comunicaciones se encuentra en plena embolición deportiva tras lograr su clasificación en la Copa de Campeones de la CONCACA 2014 y derrotar al Deportivo Guatatoya en el torneo local. Ahora se enfoca en uno de los intentos más esperados de la Liga Guatemalteca, el Clásico 327 ante el Municipal. El conjunto árbol aseguró su fase a la CONCACA Champions 24 en imponerse en una emocionante serie de penales contra el cartaginense Costa Rica en el repechaje de la Copa Centroamericana. De esta manera, construyó su posición como uno de los equipos más fuertes de la región, la de Centroamérica y de Guatemala. José Manuel Contreras habló sobre el Clásico 327 que se viene y se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre en el estadio El Trebo. El capitán del equipo blanco compartió su perspectiva sobre la semana de descanso y la importancia de la preparación. Detreza dental, enfrentamiento. Se nota el canciencio, pero lo importante es que el grupo está bien, se sumó de tres. Ahora tendremos que pausar por el tema de la selección y poder trabajar para seguir mejorando porque viene a la parte final del torneo expresado Contreras ante los medios. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por Tele11 y el Canal 4. Hasta aquí sigue el video de hoy, espero que les guste, suscríbanse, atén a la campanita, den like y hasta la próxima. ¡Gracias!